No! ¡Andando señores! Verde Verde es mi salga robo, verde Verde es mi salga robo, verde Verdes como la fe de la esperanza Entre sus ramas se columpian vidas Hortados por las aves en su andanza Verdes y se agarramos verdes Una tras otra, su sombra iluminante Debajo de su espléndido ramaje Si te sueño el cumplir, te caminare Debajo de su espléndido ramaje Si te sueño el cumplir, te caminare Pasar las aves en un continuo ruido Unas tras otras, transportan estos picos Nosotras rejas, lanzadas por el viento Las largas rojas, caídas en el suelo Entre los bros de mis andas rojos Un gran locura, serpenteando mara el trigo Una cabaña, un cantillo, un perro loco Y una cholita que agoró por el río Una cabaña, un cantillo, un perro loco Y una cholita que agoró por el río Pasar las aves en un continuo ruido Unas tras otras, transportan estos picos Las hojas secas, lanzadas por el viento Las largas rojas, caídas en el suelo Entre los bros de mis andas rojos Un gran locura, serpenteando mara el río Una cabaña, un cantillo, un perro loco Y una cholita que agoró por el río Y una cabaña, un cantillo, un perro loco Y una cholita que agoró por el río Entre los bros de mis andas rojos Entre los troncos de mis andas rojos